Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dura el amor Pero hoy No hay nada mejor No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor El tiempo borraba todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Si miras atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Para soñar Para soñar Que el rompo mi pasado nunca nos va a volver a Ponme un pancha aquí en el corazón Ponme un pancha aquí en el corazón Redecorame el interior No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Si miras atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día Otro día que va Para romper el corazón Para romper una vez No hay nadie que va Para soñar Que el rompo mi pasado nunca nos va a volver a Otro día que va, para no comenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Otro día que va, para no comenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Otro día que va, para no comenzar, para amar una vez más Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Sé muy bien, que soy un amigo más, entre el montón, que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar, cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer, el amor más bien Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Dame una señal, un minuto más, para conversar Dame tan solo una oportunidad, para poderte enamorar, cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer, el amor más bien Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir No soy mujer de las que creen, que entienden lo que es sentirse bien o mal Nunca tendré las palabras que te digan cosas sin lastimarte Sé que no es fácil, hacer lo que quiero Sin importarme, puedes ser parte de mí Déjame ir o será muy tarde No te pido perdón, pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir? Si me equivoco, solo ámame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca ha dado el corazón por ti? No me entiendas, solo ámame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui No soy mujer de las que ven y juzgan todo tan solo con mirar No soy igual que las demás, que quieren las cosas que no les puedes dar Ven, ayúdame a sentir que no necesito ya de nadie más y así No me mate la verdad, pues no soy igual, pero santa nunca fui No te pido perdón, pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir? Si me equivoco, solo ámame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca ha dado el corazón por ti? No me entiendas, solo ámame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir? Si me equivoco, solo ámame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca ha dado el corazón por ti? No me entiendas, solo ámame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Santa no soy ni lo seré ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir? Si me equivoco, solo ámame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca ha dado el corazón por ti? No me entiendas, solo ámame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir? Si me equivoco, solo ámame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti ¿Y dónde queda la parte de mí, que nunca ha dado el corazón por ti? No me entiendas, solo ámame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así como sucede este amor El tiempo borraba todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Porque creas ciegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va, para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá Para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá Ponme un pancha aquí en el corazón Que recorame el interior No permita que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va, para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá Para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá No hay nadie que va, para recomezar Otro día que va, para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá No hay nadie que va, para recomezar Para amar una vez No hay nadie que va, para soñar Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá Que rompo mi pasado nunca nos ya volverá No hay nadie que va, para recomezar No hay nadie que va, para soñar Sé muy bien que soy un amigo más Entre el montón, que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor más bien Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Dame una señal, un minuto para conversar Dame tan solo una oportunidad Para poderte enamorar cada día más Pero sé también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor más bien Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir No soy mujer de las que creen Que entienden lo que es sentirse bien o mal Nunca tendré las palabras que te digan cosas Sin lastimarte Sé que no es fácil Hacer lo que quiero sin importarme Puede ser parte de mí Déjame ir o será muy tarde No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y donde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo Amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo Amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui No soy mujer de las que ven Y juzgan todo tan solo con mirar No soy igual que las demás Que quieren las cosas que no les puedes dar Ven, ayúdame a sentir Que no necesito ya de nadie más y así No me mate la verdad Pues no soy igual, pero santa nunca fui No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y donde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo Amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo Amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y donde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo Amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo Amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y donde queda la parte de mí Y donde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo Amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo Amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y donde queda la parte de mí Y donde queda la parte de mí Que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo Amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y donde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo Amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor El tiempo borraba todo en mi corazón Cada recuerdo Cada recuerdo que dejó el desamor Y es así, así es Y no hay nada que hacerle 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 Otro día que voy, para volver a comenzar, para amar una vez Vaya que voy, para soñar, que pronto mi pasión nunca nos ya volverá Que voy, para volver a comenzar, para amar una vez Vaya que voy, para soñar, que pronto mi pasión nunca nos ya volverá Otro día que voy, para volver a comenzar, para amar una vez Vaya que voy, para soñar, que pronto mi pasión nunca nos ya volverá Otro día que voy, para volver a comenzar, para amar una vez Vaya que voy, para soñar, que pronto mi pasión nunca nos ya volverá Sé muy bien que soy un amigo más Entre el montón, que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar, cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez Si pudieras ver la luz sobre mi piel, para reconocer el amor más bien Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, que es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, que es lo que pido Dame una señal, un minuto para conversar Dame tan solo una oportunidad, para poderte enamorar cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor, que es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor, que es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, que es lo que pido Un poco de tu amor, que es lo que pido Un poco de tu amor, que es lo que pido Te digan cosas sin lastimarte Sé que no es fácil, hacer lo que quiero Hacer lo que quiero, sin importarme, puede ser parte de mi Déjame, déjame ir Solo amame, déjame, búscame Quédate, quédate No soy mujer, no soy mujer Y donde queda la parte de mi Que nunca ha dado el corazón Y donde queda la parte de mi Y donde queda la parte de mi Que nunca ha dado el corazón Que nunca ha dado el corazón por ti Que nunca ha dado el corazón por ti Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo Es tan sencillo que no sé Cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dure el amor Pero hoy No hay nada mejor No hay nada mejor Oh, 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 oh Todo fue como en un sueño Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor El tiempo borraba todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas Desde la raíz Porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás Sin mirar atrás Intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me basta mirarte Para enamorarme otra vez Otro día que va Otro día que va Para recomezar Para enamorarme Para enamorarme otra vez No hay nada que va Para soñar Que pronto mi pasado nunca más ya volverá Ponme un pancha aquí Ponme un pancha aquí en el corazón Revectorame el interior No permitas No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás Sin mirar atrás Intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me basta mirarte Para enamorarme otra vez Otro día que va Para recomezar Para amar una vez Otro día que va Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Que te voy a Para no recomezar Para amar una vez Otro día que va Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Otro día que va Para recomezar Para amar una vez Otro día que va Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Que te voy a Para recomezar Para amar una vez Otro día que va Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá ¡No, no, 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 no! Amén El chico Pochno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!